Gracias Gaby, así es, y vamos a hablar un poco de la realidad preelectoral en Tucumán y estamos por dialogar con Francisco Serra Hijo, que es uno de los candidatos a intendente de Monteros. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día Inalcio, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Gracias, gracias a vos. Y siempre que hablo con algún dirigente político monterizo, le comento y le digo qué prolífero que es Monteros, que es tu ciudad en cuanto a dirigentes políticos y a dirigentes políticos de relevancia en distintas áreas de los poderes de Tucumán, ¿no? Sí, sin duda. La verdad que en los últimos 40 años muchos dirigentes, hombres y mujeres importantes de la política monteriza, han tenido trascendencia a nivel provincial y bueno, eso también a uno le da más responsabilidad, a pesar de ser joven, de poder transitar los caminos de la política e institucionales de la mejor forma, tratando de siempre llevar el nombre de Monteros y siempre poner el nombre de Monteros en la discusión política justamente y por supuesto tratando de ocupar lugares importantes. ¿Cómo lo ves a este desafío de ser candidato, de tener la posibilidad de suceder en este caso a tu padre, que está a cargo de la intendencia, y en un marco donde la puja política está bien intensa, tanto dentro del oficialismo como fuera de él? Bien, con mucha responsabilidad, la verdad que vengo transitando este camino institucional como secretario de gobierno del municipio, hace 7 años y un poco más, y la verdad que ese rodaje que he tenido me llevan a pensar que estoy preparado para ser el candidato a intendente de mi ciudad, conozco a la perfección el territorio monterizo, y bueno, y por supuesto que es una campaña express porque tiene poco tiempo, pero en definitiva creo que la campaña nuestra se ha hecho con el trabajo, se ha hecho con el esfuerzo y el compromiso cotidiano, y realmente creo que llegamos muy bien a estos 53 días que restan, porque a pesar de muchas inclemencias que ha tenido nuestra gestión, por distintas razones, políticas, sociales, sanitarias, económicas, creo que somos el mejor proyecto que la ciudad necesita. ¿Cómo es la convivencia dentro de lo que es el oficialismo, que tiene varias líneas internas potentes, y que se nota especialmente en las secciones electorales oeste? ¿Cómo tratan de llevar esa convivencia? Porque hay una puja, hay una puja real en el buen sentido, una puja por los votos, ¿no? Seguro, seguro. Nosotros la verdad que lo manejamos con mucho respeto, es el legado que nos ha dejado nuestro intendente, porque él se maneja así, toda la dirigencia puede dar fe de lo que digo, y bueno, y después las acciones de nuestros circunstanciales contrincantes, bueno, no siempre son válidas, porque no siempre las críticas son constructivas. Pero en definitiva, creo que la idea clara que tenemos nosotros, es que como peronismo, como un partido ordenado, como un partido que es orgánico, sabemos que cada uno en su territorio tiene que trabajar profundamente para el conjunto, y ese conjunto, el denominador común es Obaldo Jal y Juan Manzur. Entonces, son reglas del juego, muchas veces no son válidas para mí, porque creo que hay que mantener el respeto, pero en definitiva, los hombres y mujeres que decidimos entrar en política, y competir, y poder plasmar nuestras ideas ante el electorado, sabemos que estas cosas pueden pasar, pero bueno, como te decía recién, estamos preparados, sabemos lo que podemos darle a nuestra ciudad, y nuestra ciudad sabe qué es lo que le podemos dar a nosotros. Entonces, vaticinamos un triunfo contundente, en nuestra ciudad el día 14, y también un triunfo contundente de Obaldo Jaldo, porque realmente ha sido un hombre que ha estado a la par nuestra, y realmente sabe que el proyecto que más lo va a defender el Montero, y que más va a cuidar la gestión provincial, es el proyecto que encabeza Pancho Cerro. ¿Cómo observás, o qué análisis haces? Porque por ahí se viene hablando, ya yendo a la oposición, en distintos momentos se habló bastante de Concepción, desde algunos sectores se elogió bastante la gestión de Roberto Sánchez en Concepción, y por ahí no tanto quizás se habló, o se resaltó lo que puede haber pasado o no en Monteros. ¿Vos crees que Monteros se quedó mucho respecto de Concepción, o por qué crees que se da ese fenómeno, y que ahora va a ser el principal contrincante de la fórmula del oficialismo, digamos? Sí, yo creo que Concepción viene trabajando hace mucho, con mucha celeridad, el proyecto que lo llevó a cabo Osvaldo Morel en su momento, creo que fue importante en cuanto a obra pública, en cuanto a infraestructura, y después, obviamente, el gobierno de Mauricio Macri apostó todo al gobierno de Concepción, a través de su intendente anterior, y creo que en ese momento sí se dio un crecimiento. Pero Monteros también creció. Monteros creció muchísimo en lo urbanístico, Monteros hoy tiene una obra que es la semi-peatonalización, la renovación urbana de la ciudad, que interviene a 11 cuadras del centro, del casco histórico, con su plaza también, que es una obra que está gestionada hace mucho tiempo, desde que nuestro intendente era presidente de la Unión Comercial de Monteros, y bueno, y por cuestiones políticas, por cuestiones muchas veces de que las puertas se abren para algunos y para otros no, en nuestro caso se nos abrió a partir de Juan Manzur, de Jefatura de Gabinete, hoy se está trabajando y dentro de muy poquito va a ser una realidad. Entonces creo que son cambios cualitativos y obras fundamentales para que realmente se pueda dar esa diferenciación que puede haber entre ciudades. pero no tengo dudas que Monteros tiene un gran potencial, no tengo dudas que Monteros tiene una gran estructura y tiene muy buena gente, y creo que a partir de ahí también es lo que a mí me llena de responsabilidad y de ganas de ser el intendente, porque apuesto a que demos ese cambio cualitativo en la ciudad y que podamos ser la mejor ciudad del sur. ¿Qué respondes cuando por ahí quizás te señalen o te dicen por lo bajo o quizás más cercanamente que vos sos el candidato a intendente por ser hijo de...? Nada, tengo mucho orgullo de ser hijo de quien soy hijo, porque la verdad que mi padre es un gran hombre, te lo puede decir mucha dirigencia, pero creo que lo ha reflejado también con la voluntad popular, viene de ser intendente por un acople en el 2015 y después revalidó sus votos con más del 62% de la sociedad acompañándolo, más de 13.000 votos, el hombre históricamente más votado en la ciudad. Pero independientemente de lo electoral, creo que es un hombre que a través de su militancia institucional en todas las instituciones de Montero, New Yorko, Social Monteros, instituciones culturales, la Federación Económica de Tucumán fue vicepresidente también, USIM, creo que no son producto de la casualidad sus gestiones exitosas, creo que es un hombre muy generoso, entonces de ninguna manera para mí es un insulto o algo que me modifique mi humor, que me traten hijo de él. Después está mi responsabilidad como secretario de gobierno, como futuro intendente de la ciudad, de demostrar que no soy intendente por ser hijo de él. Confío muchísimo en el trabajo que he hecho, confío muchísimo en mi equipo, confío muchísimo en nuestro proyecto porque tiene ideas claras y tiene ideas superadoras de una ciudad que necesita crecer de forma contundente. Así que bueno, la verdad que estoy orgulloso del padre que tengo, orgulloso de la familia que tengo y tengo muchas ganas de ser mejor intendente que él porque realmente creo que los hombres y mujeres de la política tenemos que tener ese pensamiento superador en el lugar que nos toca estar. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Hablábamos con Francisco Serra, hijo candidato a intendente de Monteros. Hacemos una pequeña pausa y en un ratito seguimos con más.